Así que vamos a estar contándoles qué tips usamos para gastar menos dinero en los vuelos. Sí, aparte te da muchas opciones de vuelos desde el más económico al más barato, de con escala o sin escala, hay un montón de vuelos. Después, comprar con anticipación, siempre. Que quedan en tren a unos 25 minutos, media hora desde Manhattan. De Manhattan, claro. Buenas amigos, ¿cómo andan? Hola, para los que no nos conocen somos Maxi y Bianca, y esto es Nuevos Aires. Bueno, como vieron en el título del vídeo, los tips que utilizamos para ahorrar dinero, para no gastar ese dinero de más en los viajes, que la verdad que son bastante costosos, pero bueno, hay algunos truquitos que les queremos contar y compartir para que los tengan en cuenta. Así que esperamos que les guste el vídeo. Antes que nada, por favor, denle un like si les gustó, compártanlo con sus amigos y dejen algún comentario. Y de paso, ya que están, si tienen ganas, se suscriben por ahí arriba. Acá abajo es un botón rojo que dice suscribirse, no te cuesta nada y nos ayudas un montonazo. Así que empecemos con el vídeo. Tip número 1. El vuelo. Lo más costoso y lo que necesitamos, lo primero que necesitamos para viajar, es el vuelo. Lo tenemos todo apuntado acá para no olvidarnos de nada y no dejar ningún detalle pasado por alto. Esto va para la gente que quiere ahorrar, porque hay tipos de viajeros, hay gente que quiere ir y disfrutar una vida de lujo. No, mismo quieren alojarse en el centro del lugar de la ciudad a la que vayan, tener todo incluido. Y bueno, estos tips son para gente más rata, como las otras, que quieren viajar, conocer, de paso conocer otros lugares que si hubieras estado en el centro de la ciudad no conocerías y de paso ahorrar dinero. Así que el primero es cuando nosotros, está todo basado en lo que nosotros hacemos, o sea, no decimos que nadie lo tenga que hacer, solo les contamos nuestros tips. Lo primero que hacemos es buscar en dónde. Buscamos en la página, esto no es publicidad nada, buscamos en la aplicación de Sky Scanner. Sky Scanner, sí, hay un montonazo, está Kayak y un montón de páginas web que buscas vuelos más baratos, pero la que nosotros utilizamos y nos va súper bien es Sky Scanner. No han dicho varias personas que dicen no, pero en esas páginas no confío, por eso yo compro la página de la aerolínea directamente, que obvio que te cuesta un montón ahí. Es carísima y aparte mismo, o comprarlo en una agencia de viajes, también es mucho el precio. Sky Scanner es el primer tip que les vamos a dar para el vuelo. Después, comprar con anticipación, siempre. No te va a salir lo mismo un pasaje que lo compres de acá a un año o que lo compres de acá al mes que viene. Eso es obvio. Así que siempre hay que planificar el viaje con anticipación. El transporte también se puede comprar y va a salir mucho más barato con anticipación. Después, volar al aeropuerto alternativo. Esto lo anotamos porque nosotros lo usamos mucho. Siempre hay vuelos que llegan a los aeropuertos, no el principal, por ejemplo. Demos el ejemplo que hicimos cuando viajamos a Estados Unidos. Por ejemplo, hicimos escala. Entonces, ¿qué hicimos? Es medio de viajar al Kennedy, que es el principal, el más importante, a Nueva York. Hicimos una escala en Texas, tomamos otro vuelo de ahí y de ahí nos fuimos al aeropuerto La Guardia, que quedaba en el barrio de Queens. Exactamente. Que queda en tren a unos 25 minutos, media hora, desde Manhattan. De Manhattan, claro. Y ese vuelo salió mucho más económico que si hubiéramos tomado uno, por ejemplo, de American Airlines, directo al aeropuerto Kennedy. Ahí también van a ahorrar y van a ver la diferencia de precios. Y aparte de que conocimos Queens. Sí, eso es lo que iba a decir. Que, claro, que conocés otro barrio también. ¿Qué hicimos nosotros? Entonces aprovechamos y dijimos, bueno, nos ahorramos en el vuelo, pero ¿qué hacemos? Elegimos dos días más de alojamiento y nos quedamos en Queens. Y conocemos el barrio ese también. Sí. Viajar en temporada baja. Siempre. Siempre viajar en temporada baja. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, querés ir a un lugar, a Miami, por ejemplo, que es clima tropical. Y vas en la temporada, ¿cuándo es la temporada? Junio, julio, agosto. Bueno, querés ir en esa fecha, te va a salir carísimo. Te van a ser elevadísimos. Está bien que si querés ir al verano y a la playa, podés ir. Pero nosotros le estamos diciendo que, por ejemplo, en octubre sería una buena opción para ir a Estados Unidos. Y que te salga el pasaje mucho más barato porque no es temporada alta. Tip número 2. El tip número 2 es el alojamiento. ¿Qué cosas hacemos para poder ahorrar en el alojamiento todas las veces que viajamos? Alojarte en un hostel. Muchas personas dicen, ah, no, pero un hostel no. No me gusta. No me gusta. Compartirlo. Compartir con personas que está bien a nosotros. De hecho, no nos gustó, pero bueno, depende. Cuando, por ejemplo, fuimos a Estados Unidos, en Miami, conocimos mucha gente. Nos hicimos amigos. De hecho, seguimos en contacto con muchos de ellos. Así que eso está bueno también porque conoces gente. Sí, pero lo que mucha gente no sabe es que los hostels también cuentan con habitación privada. O sea, no es necesario compartir las habitaciones. Y muchos hostels lo tienen. Por ejemplo, cuando yo viajé a Córdoba con mi mamá, en Argentina estoy hablando, fuimos a un hostel que era mucho más económico que un hotel, pero la habitación era privada. O sea, dormíamos nosotros solos. Estaba buenísimo. Así que eso es un buen tip para, por si no quieren gastar tanto. También está la opción de Airbnb. ¿Qué son? Son departamentos. Son departamentos que las mismas personas, los mismos dueños los alquilan. Y de hecho, quizás vivís con ellos o no están ellos en la casa. Y nada, lo bueno que tiene eso también es de que compartís todo. Otro tip que le damos nosotros es que el alojamiento no sea en el centro. ¿Por qué? Claro, que no esté en el centro. Lo que hacemos nosotros es buscar un alojamiento que esté un poquitito más alejado, ya que el costo va a ser menor. Y que tenga, no sé, una estación de metro a cuatro calles, por ejemplo. Y de paso, conocemos un barrio nuevo, porque está alejado, que quizás ni hubiéramos ido si estábamos en un hotel en el centro. Y nos sale mucho más económico. Tip número tres. Comida. ¿Cómo ahorrar en comida? Yo creo que es lo que más se gasta en un viaje. ¿Por qué? Porque la gente por ahí quiere comer todos los días afuera y terminás gastando una cantidad de plata inmensa. Lo que nosotros hacemos, y la gente seguro que no quiere gastar tanto, está interesada en saberlo. ¿Qué es lo que hacemos a la hora de elegir un hotel? Que tenga desayuno incluido. Algunos tienen el desayuno y el almuerzo o la cena, te dan a elegir. Pero la mayoría son desayuno incluido. Eso que te salva ya de que el desayuno no tenés que comprar, ya viene incluido. A ver, que un día querés salir a desayunar al bar de la esquina, no hay problema. Vas y pagás. No importa. Pero eso es un ahorro importante. ¿Qué hacemos algo de rata nosotros? ¿Lo contamos? ¿Qué hacen? Que seguro mucha gente también. Sí, mucha gente. Comenten abajo el tratamiento de lo que hacemos nosotros. Si lo hicieron alguna vez. Por ejemplo, nada. Para el mediodía ahorrar la comida, no pagar. ¿Qué hacemos? Porque la mayoría de los hoteles, en el desayuno vienen muchas cosas. Entonces, ¿qué hacemos? Nos hacemos algún sanguchito de jamón y queso. Algún yogur, algún cereal. Lo vamos guardando de a poco y nos vamos a la habitación corriendo. No es robar, no es robar. Porque hay cosas que nos pertenecen. O sea, nosotros agarramos de más. La gratis. Es gratis, agarramos de más. Y mágicamente nos sobró para el almuerzo. Nos sobró para el almuerzo. Y una fruta, de hecho, también. Así que tenemos desayuno gratis y almuerzo gratis. Ya tenemos dos comidas que nos ahorramos. Así que eso está buenísimo. Lo pueden implementar. Es una muy buena técnica. Pedir que el hotel o el hostel siempre tenga el desayuno incluido. De verdad se van a ahorrar un montón de dinero. No, después el tema de la comida. Vayan a comer afuera. De hecho, siempre nosotros vamos y todo. Pero vayan y compren en el supermercado para hacer un sándwich. De hecho, si se alquilan en B&B o el mismo hostel tienen para calentar. Te podés hacer comprar una comida hecha y te la calentas ahí. Sí, y obvio te va a salir mucho más barato que ir a un restaurante a comer. Tip número 4. El transporte público, que en algunos países es súper, súper caro y en otros es súper, súper económico. Nuestros tips para ahorrar en transporte público es viajar siempre de noche. Atención a esto, porque la verdad es que se van a ahorrar un montón de dinero en hotel. Sí. Alquilamos el hotel dos noches, ¿no? En Bruselas. Dos noches, sí. Bueno, por ejemplo, nos íbamos de Londres a Bélgica. ¿Y qué fue lo que hicimos? Para ahorrarnos una noche de hotel, que la tendríamos que haber pagado. Lo que decidimos hacer es comprar el boleto del bus por la madrugada. Entonces viajamos, ¿no? A las 2 de la mañana o como a la 1 de la madrugada. Viajamos toda la noche y llegamos a la mañana. Entonces nos ahorramos esa noche de hotel que la tendríamos que haber pagado. Eso también es un tip para que tengan en cuenta. Siempre viajar de noche y se van a ahorrar esa noche de hotel. Otro tip también sobre el tema del transporte. ¿Qué es mejor cuando van a un país? Por ejemplo, miren el video de Londres, que lo vamos a estar dejando por ahí abajo también. Sobre el tema del transporte. ¿Comprar siempre? Es mejor no comprar billetes individuales. Por ejemplo, hoy vamos a Plaza Cataluña y de vuelta no. ¿Por qué? Porque va a salir más caro. Entonces, ¿qué hacen? Piden una tarjeta. Sí, si hay alguna tarjeta que tenga alguna promo. Por ejemplo, acá está la TMS que es de duración de un mes y vale mucho más económico que comprar si un mes completo estuviéramos comprando la ida y vuelta. Entonces, claro, en Londres nos compramos una también que creo que duraba una semana y teníamos viajes ilimitados. Nos ahorramos mucho más dinero que si hubiéramos comprado individuales. Así que ese es otro tip. Y qué bueno tenía esa de la de Londres, que por ejemplo, nosotros compramos una tarjeta de 20 libras. Entonces, usamos 10 libras. Nos quedan 10 libras de más. Entonces, eso cuando vos devolvés la tarjeta, te devuelve las 10 libras. Te dan el reembolso. Sí, pero creo que eso solo en Londres o no sé en qué otros lugares, averigüenlo. Pero en algunos lugares te devuelven el reembolso de la tarjeta, del dinero que no utilizaste en el viaje. Tip número 5. Gente, el tip número 5 son los tours. Los famosos tours, excursiones que queremos hacer y que queremos conocer en las ciudades a las que vamos, países. El primero que le vamos a dar. Free tour. Free tour, sí. Sí, lo buscan por internet, aparece una página. No son gratis, son a la gorra. O sea, duración, la mayoría tienen la duración de dos horas. Y después, al finalizar el tour, lo que vos consideres que es lo que vale, le dejas en la gorra. 10 euros, 15, 20, 30 euros. Cosa que te ahorrarías pagándolo por una empresa. Muchísimo dinero que te podría salir hasta 80, hasta 100 euros. Sí, te recorres toda la ciudad, lo que sea, en dos horas. Y la verdad es que te vas con mucha, mucha información. Están buenísimos, así que los recomendamos. Están en un montón de partes del mundo. Free tours. También hay muchas, bueno, en varios lugares, hay muchos museos que algún día en específico es gratuito. O en alguna hora, por ejemplo, después de las 6 de la tarde, los museos son gratis. O algo así. Siempre fíjense, entren a las páginas, busquen, infórmense. Porque siempre, en algún momento, el museo es gratis y van a poder ingresar sin tener que pagar nada. Y también se van a ahorrar ese dinero de que se hubieran pagado una entrada. Bueno, finalizamos con los tips de los tours. Tip número 6. El tip número 6 es el cambio o dinero. Mucha gente, por ejemplo, le recomiendan o dicen, no, es mejor cambiarlo para asegurarme en el aeropuerto el cambio de dinero. Pero, entonces, por ejemplo, los argentinos vienen de Argentina con pesos y lo quieren cambiar acá en el aeropuerto de Barcelona o de Madrid, donde sea, o donde vayan. ¿Qué pasa? El aeropuerto siempre te va a dar menos. Te va a dar, digamos, el menor monto. Entonces, ¿qué es mejor? Cambiarlo en casas de cambio. Eso nos pasó, nos dimos cuenta nosotros. Nos pasó en Londres, cuando fuimos para Londres. No cambiamos todo el dinero, pero creo que queríamos comprar algo para ya movernos. Compramos y compramos algo alrededor de, no recuerdo bien el monto, pero les digo así y les tiro por tirar. Compramos 100 euros y nos dieron 70 libras. Entonces, ¿qué pasa? Después, cuando fuimos a la casa de cambio, dimos 100 euros y nos dieron 85 libras. No es el monto exacto, pero le doy para que se den una idea. Entonces, el tip que les queríamos decir era que si quieren cambiar dinero, no lo cambien en el aeropuerto, sino que lo cambien en una casa de cambio que va a salir mucho más económico y se van a ahorrar mucho más dinero. Y bueno, gente, hasta acá este video dándoles nuestros tips y nuestros consejos que utilizamos cada vez que queremos viajar y queremos ahorrar dinero. Esperamos que les hayan servido. Ya sabemos que ahora estamos en medio de una pandemia mundial, que muchos lugares están cerrados que no se pueden ingresar. Pero bueno, queríamos hacer este video. Hacía mucho tiempo que lo queríamos hacer. Esperamos que hayamos resuelto todas las dudas que tenían. ¿Cualquier pregunta? Sí, no olviden de dejar un comentario o en nuestro Instagram, cualquiera de los dos, de Bianca Porale o Maxi Tellieri, o el mismo del canal de arroba nuevosaires0. Se lo vamos a dejar acá abajo para que vayan a seguirnos en nuestro Instagram. Cualquier cosita, nos preguntan por ahí, que siempre estamos activos. Les mandamos un beso enorme. Y no olviden de darle un like y compartirlo con sus amigos. Esperamos que estén todos súper bien. Cuídense mucho. Adiós.